Este, cuéntanos Elizabeth, ¿cómo fue tu experiencia? Nos va a contar Elizabeth cómo fue su experiencia del día de ayer y cómo la viviste, cómo te sentiste, platícanos de eso porque ese tema me parece muy interesante como para seguir aprendiendo más. Bueno, todo empezó con mi interés de averiguar cuál era el sentido de un sueño que yo tenía recurrente, pero me di cuenta que cuando ella estaba bajo hipnosis que en realidad, o sea, no nos fuimos a ese dato específico que yo quería averiguar. Empecé viendo dos imágenes que eso me pareció muy curioso porque eran dos imágenes paralelas. Una de las imágenes era de una niña chiquita, como de unos seis años creo, y la veía corriendo muy feliz, riéndose, saltando en un campo. Había mucho césped, un césped muy alto y paralelo a eso yo observaba que había un camino, un camino con unos, creo que el nombre de esos árboles son cipreses. De esos cipreses, de esos árboles altos, delgaditos, pero que son muy verdes iban a los dos lados del camino. Entonces, este camino se iba como haciendo más angosto mientras más lejos, pero era un camino inmenso que yo veía a lo lejos. Entonces, mientras yo seguía viviendo, viendo a esta niñita, este camino como que se fue siendo como borroso. Y cuando me enfoqué a ver qué era ese camino, porque yo pensé que era relacionado a esta niña que iba a llegar a ese camino, pero no, eran definitivamente dos imágenes que no se relacionaban. Pero ya las veía a las dos, a las dos al mismo tiempo, una paralela con la otra. El camino se fue haciendo borroso y empezó como que cuando se hace una pintura con acuarelas, que se empezaron a mezclar los árboles con el camino, y luego los colores empezaron a mezclarse unos con otros. Y cuando seguí observando, creo que por el comando, la sugerencia que me dio Eri, y me di cuenta que era, sí, formó un ojo. Y en este ojo, yo mientras observaba, se formó el reflejo de este camino, era dentro de este ojo. Y cuando yo veo de quién era el ojo, era de un águila. Era un águila inmensa, que eso, pero al momento de presentarse esta gárgola, yo sentí un malestar tremendo del estómago. Era como calambre y como cuando estás con nervios. O sea, una sensación horrible en el estómago, e inclusive me sentí mucho más con náusea. Recuerdo que usted hizo algo en eso, no sé qué fue lo que hizo para quitarme esa sensación. Y me perdió... No recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras que utilicé, pero la idea principal era que Elizabeth revisara qué es lo que estaba sucediendo realmente, porque primero empieza con la imagen de la niña en el campo, y como que veía a alguien, y veía a alguien, y veía a alguien, pero contenta. Y después se presenta esta otra escena. Termina esa águila convirtiéndose en una gárgola. Y yo le pregunto, revisa entonces qué es, quién es, por qué está ahí, como para investigar un poco más qué significa o qué simboliza. O sea, recuerdan que en un inicio nosotros hablábamos de lo que eran los... Arquetipos. Arquetipos. Los arquetipos. Los arquetipos. ¿De acuerdo? Entonces, si la mente se comunica por medio de arquetipos, pudiera ser que en este caso también era algo similar. Porque la gárgola para nosotros, ¿qué es? Símbolo de qué. De lo malo, del miedo, de lo... Pero de lo peligro. Oscuro. La gárgola es un animal, este... ¿Animal o aves? Es como una mezcla de un murciélago con perro, con... O sea, tiene un tipo de... Y usualmente lo usan para poner en las... Si tú ves, que es una situación un poco extraña, que las iglesias tienen en las afueras estaduales de las gárgolas. Ajá. Es un... Pero son ficticias. No sé si son ficticias. No sé si son ficticias o no. Vamos a ver. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué te dice la gárgola? Entonces, la gárgola cuando... Algo me preguntó, Eri, pero yo le pregunto, me dijo, pregúntale que qué quiere, quién es. Entonces, me dijo que yo... Me dijo a mí que yo le pertenecía. O sea, creo que era que quise vaya. No lo hagas, no lo hagas. Que yo le pertenecía. Que yo le pertenecía y entonces cuando... Pasó un proceso más de eso. Entonces, Eri me dice, o sea, que me... ¿Cómo que me empoderó Eri? Y que le preguntaba y le cuestionara que quién era, porque estaba ahí. Y entonces, cuando le pregunto que por qué estaba ahí, me dijo que... Porque yo le pertenecía y que no quería que yo esté aquí haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, Eri me dice, pregúntale por qué. Entonces, yo le pregunto y esta gárgola me dice, ¿por qué vas a despertar a muchas personas? Eso me dejó, me dio como que sea un sacudón energético ahí. Ahí antes, cuando ella empieza como a sentir un poco de miedo, de nervios, lo que yo hago y lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro consultante es... Nada ni nadie puede afectarte porque tienes algo precioso, valioso por ti, que es tu libre albedrío. Y tú escoges y tú decides. Cuando ella se empodera, la gárgola hace mucho escándalo, mucho ruido y te quiere intimidar. Me quiere intimidar. Empieza a ser como un remolino. Yo veía una nube negra y la gárgola se daba, pero vueltas y vueltas. Y tenía unos chillidos, esos así de sodores. Entonces, y era como un remolino negro y amenacente y se me acercaba. Y cuando él me dijo que me embodorara, que yo tenía mi fuerza de voluntad, yo le decía a ella, yo soy dueña de mi libre albedrío y uso el poder de mi voluntad y no te quiero aquí. O sea, no te me acercas. Y no se podía acercar. Era como que se trataba de lanzarse sobre mí y algo le paraba, algo le impedía. Entonces, cuando él me pidió que buscara un poco más, era mi propia luz interior. O sea, al herirarme esas indicaciones, me empoderó y yo estaba sacando fuerza de mi propia, o sea, mi propia fuerza energética. Y eso es lo que me estaba, me empezó a proteger de esta águila, de esta gárgola que se me quería lanzar. Literalmente, yo le vi ahí. Entonces, retrocedía, se volaba y se iba para ti y se daba las vueltas. Cuando te dice, tú eres mía. Y entonces, yo te digo, ¿recuerdas qué? Sí, dile que cuándo fue el acuerdo. Entonces, yo le pregunto eso, porque dice que soy suya, que cuándo fue el acuerdo. El momento que ella, y me contesta, hace mil quinientos años. O sea, sí, mil quinientos años. Entonces, Eddie me dice que le diga que me vaya el momento donde ese acuerdo fue hecho. Entonces, inmediatamente una imagen de un hombre vestido con un cajé, como bien tejido, o sea, de fibra natural, una túnica. Y tenía un palo como un bastón, pero largo, larguísimo, sí. Y estaba, el medio ambiente era un ambiente bien árido, pero no era un desierto, sino un ambiente bien seco. Podía ver el color de la tierra y inclusive las montañas de ese mismo color. Es una tierra media bojiza, amarillenta. Y entonces, veía a este señor y entonces Eddie me dice que se ha seguido investigando el momento del acuerdo. Entonces, el acuerdo no entendí muy bien porque él era para proteger a su familia, pero no sé de qué o cómo o cuándo. Entonces, yo lo que veía en la imagen era que este, y me preguntó este cómo se llamaba, usted, Eddie, se llamaba Isaías. Y fue así clarito. Isaías, Isaías. O sea, ni siquiera dudé ni palpité, o sea, fue boom, Isaías. Entonces, veo esta imagen en el que él está hincado y está así ofreciéndole una piedra, que era una piedra rara. Ahora, se me viene a la cabeza que era una turquesa, pero yo veía que esta piedra no emanaba luz para afuera, pero adentro como que tenía cosas como electricidad, que se yo, que se movía. Algo se movía dentro de esta piedra. Y le estaba ofreciendo esta gárgula. Y Eddie me dice, dile a esta gárgula que se presente tal y como es. Entonces, yo pensé que se iba a transformar en una persona o algo, pero no, se transformó en un ser gigantesco, mitad cuerpo humano, totalmente cuerpo humano, pero gigante. Tenía la cabeza de pájaro, de águila. Y se me viene a la mente ahorita que era como la representación, como esos dioses egipcios de Ia. Y me dice que, y me dice Eddie, ¿y de dónde él sacó esa piedra? Entonces, yo le digo del templo. Entonces, Eddie me dice, ¿cuál templo? Y veo una imagen de un templo. No sé, me dice, ¿y en dónde está ese templo? Y yo le digo en Jerusalén. Entonces, esta fue la parte esa. Entonces, Eddie me pidió que anule el contrato. Y Eddie me dice, dile que 1,500 años es demasiado tiempo para mantener un contrato. Y este contrato se queda anulado. Y entonces, cuando digo esto, este ser se hace más grande. Como para impresionar. Se hace más grande. Entonces, yo, ya empoderada por Eddie, yo empiezo a decir, no, yo soy dueña de mi albedrío, de mi voluntad. Yo soy diosa creadora. Y yo tengo mi, o sea, mi propia energía creadora. Y yo, aquí se termina este contrato. Y Eddie me dice también que se termina el contrato. Y a todas las personas que afectaron este contrato, que sean relacionadas conmigo. Y fue algo increíble porque, y Eddie me dice, ¿cómo sucede eso? Entonces, yo veía que era como una onda energética que tenía luz y sonido. Y se expandió así. Como cuando botas una piedra al agua y las ondas se empiezan a expandir. Entonces, se expandió así. Y yo veía que como, eso no lo pude explicar en ese momento, pero en mi imagen, en la imagen que yo tenía era que se expandió y se pasó a todo el tiempo, viajó a través del tiempo. Y yo veía como que se iban haciendo humo. O sea, llegaba a puntos así, humo, humo, como que se, me imagino que ese contrato, ese acuerdo, se disolvía. Y entonces, y cuando Eddie me dice hasta dónde llega, entonces le digo hasta mis hijos y hasta Elizabeth de ahora de aquí. ¡Wow! Entonces, paró hasta esta, hasta esta época actual. Pero, ¿qué es eso? O sea, así se lo sentiste. Y lo veía, lo veía y lo veía. Yo soy bien visual, sí. Soy súper visual, inclusive en el aprendizaje normal, yo tengo que ver las cosas para aprender. Y otra cosa con esta niña, en cambio, cuando Eddie me dice, ya, revisa tu cuerpo, mira, si es que hay algo. Entonces yo le digo, ve una cosa, una nube negra en mi rodilla. Y que habíamos hablado, Vero, de la rodilla que tenía. Y yo le pasé la mano, dije, pásame la mano, si estaba santiado ahí. Que tengo problemas de rodilla. Y entonces, Eddie, bueno, para ser más corto que era, era una entidad que estaba en mi rodilla, pero fue muy raro porque yo le veía que se transformaba en hombre, mujer, hombre, mujer, y de pronto solamente hombre. Eddie me preguntó que le preguntara quién es o qué es. Y era un hombre que se llamaba Juan Alonso. Y que era creo que de 1910. Y la relación de la niñita no era conmigo, sino era con este ser, con esta entidad que estaba. Era un leñador. Era un leñador, una persona que trabaja, que creo que muere aplastado por un tronco. Pero, te dices, ¿la persona estaba relacionada con quién? Con la niña. Con la niña de la imagen. Con la imagen de la niña que veía paralela a la otra imagen. Lo que pasa es que la otra parte creo que estaba bloqueando. Puede ser. Ya, porque no era yo. Y por eso es que yo, cuando Eddie me preguntó, ¿eres tú? Cuando veía la niña, yo como que no me identificaba porque solo observaba, solo estaba viendo. Pero con este otro paisaías inmediatamente se asentí que, o sea, que era yo. Entonces, me pidió Eddie que le ayudara a pasar a la luz, se lo llevé, yo le abrí un portal. Y cuando abro este portal, era exactamente la imagen de la niña. Y yo, en esa imagen al principio, yo miraba que la niña regresaba a ver y se reía y seguía corriendo. Como que alguien le perseguía, pero contenta. Y entonces, cuando ya veo este portal, regresó a ver y era él, era Juan Alonso, que era el padre de esta niña. Que finalmente, cuando ya está ahí en este lugar, le agarra, le abraza y le da vueltas. Pero ella es como película, como cine, como cine, como cine. Soy bien visual. Y entonces, Eddie me pregunta si es que le puedo pedir a él que me ayudara a ver si tenía alguna otra hermano espiritual en mi cuerpo. Y vi algo aquí en mi hombro, que también me ha estado dando mucho problema. Y me olvidé de decirle eso durante el análisis, Eddie, pero yo veía la imagen del hermano de mi esposo, que falleció de cáncer hace seis meses. Eso no me lo comentaste. Y porque se me vino así la imagen, yo le veía la imagen del Borosa, pero no le veía como le vi a esto. Tal vez por eso no le dije. No me lo comentaste también. Entonces, no sé si era relacionado. Ya se va Alonso. Y él dice que no te puede ayudar. Que no me puede ayudar. Él me pidió si es que pida permiso al universo y si es que le daban permiso para que me ayude a que se lleve a cualquier otro hermano espiritual. Y él me dice que no podía. Entonces, cerramos el portal. Él se fue y fue Eddie que me dijo que con ayuda de su maestro, uno de esos maestros del arcángel Rafael, que me iba a ayudar. Y no sé qué hizo Eddie o algo, pero sentí como un cosquilleo. Y no sé si se fue o qué, pero ya no. Pero lo curioso es que les decía que la noche tenía mucho dolor de rodilla, como no me dolió antes. Y también el brazo. Y no sé si que es esa parte de que... O sea, es decir, entonces, si ocurriera ser, ¿no? Entonces, y eso fue y después, Eddie, algo más que fue del proceso de usar mi propia energía para como que subir mis frecuencias, diría, mi energía. Y me aliñó dos chakras y esta es la primera vez, cuando yo tuve la primera sesión con Eddie, que también me dijo que la alineación de los chakras hace un año, un poco más, dos años, más o menos creo. Sí, en mayo. En mayo, ya. En mayo, cumple dos años. Ya. Cuando ella me dijo lo de los chakras en ese entonces, yo no pude visualizar. Y yo dije, sí, ya estoy lista, pero esta vez yo veía los círculos y sentía la energía de Eddie cuando ella iba señalando, girando, girando. Y en la garganta, inclusive, me da escalofrío porque cuando ella me dio el chakra de la garganta, inclusive salió un sonido, no sé si usted se dio cuenta, como si algo hubiera estado atascado. Sí, y yo veía, o sea, era como una órbita, como tú dices, pero planes, pero y era el destello de luces circulares de los chakras. Entonces, fue algo increíble. Esta ayer fue algo súper, porque me dejó como que muy, muy pensativa sobre esto de la imagen de la cárgula y todo esto, pero y esto del hermano espiritual que se, o sea, y Eddie decía, tal vez por eso se presentó desde el principio, porque quería ayuda. Normalmente en este tipo de sesiones suceden ese tipo de cosas. Por eso es importante que nosotros busquemos información, busquemos cómo saber un poco más del tema. Y en su material, vuelvo a repetir, en el CD que ustedes se llevan, donde les estoy poniendo 16 libros, van los 5 libros básicos en la que se basa la filosofía espírita, para que sepamos cómo trabajar, para que sepamos cómo hacerlo. Y para que sepamos cómo se identifica. Todo esto pasó ayer, pero en la práctica, en la práctica, fue así. En la práctica. Sí, en la práctica, porque como me quedé sin pareja, me tocó con Eddie y yo le había pedido a Eddie, eso fue lo chistoso, porque yo quería saber sobre este sueño que tengo muy consecutivo, que pasa de diferentes etapas, o sea, ha pasado de diferentes años, con diferentes locaciones, pero el contexto del sueño siempre es el mismo. Y no sé si que, el sueño no se presentó, pero no sé si este ser influenciaba este sueño, no sé si es que, no sé, pero era de mucha ansiedad y confusión después del sueño. Pero sí, fue, me quedé como que, porque no me esperaba, y no sé si mi reacción fue, es verdad, estoy viendo realmente, o sea, sí se cuestionas. Claro, muy bien. O sea, esto, ok, cuando le vi al águila, ok, es un águila, pero cuando se empieza a transformar y todo eso, y esto, o sea, es que, y cuando le vi a este ser, a este ser inmenso, o sea, también como que, wow, y después te pones a pensar, y dices, claro, parece uno de esos, como parecido a los dioses egipcios. Sí, que es eso, que te empiezas a crear tu propia. Oye, y cuando es que, ahorita habló, Elisa, de un portal, es, tú, tú le dijiste, abre ese portal. No, bueno, ese es conocimiento de ella. Ah, ah, porque nunca te he visto. Porque he leído libros, y también en Metafísica te hablan un poco, sé que hay diferentes portales y todo eso, pero, y no sé por qué lo dije, no sé por qué utilicé el portal, porque Eri me dijo que solo le enviara la luz, que solo le enviara la luz, pero creo que era por la necesidad de ser de encontrar a esta niña. Sí, a la actualidad. Pero recuerden algo importante, en este tipo de sesiones nosotros nos vamos a otras dimensiones, por eso fue pedirle su experiencia a Elizabeth, porque accesamos a otro tipo de dimensión, y hay que estar preparados para saber cómo trabajarlo. Sí, me parece muy interesante, me parece mucho aprendizaje, porque seguramente, con todas estas experiencias, pues va ampliándose la capacidad de insight, estoy conociendo qué es lo que está sucediendo, y eso me enriquece para seguir avanzando. Sí, de acuerdo. ¿Y lo irán a poner en ese video? No, lo vamos a poner, pero va a ser con difuminado. Ya, solo para ustedes, ¿no? Gracias, gracias. Sí, o sea, y esa era mi pregunta, ¿a usted le habría sucedido esto con otros clientes, con otros pacientes? Sí. ¿Una experiencia, es algo así que no tengas? Accesan, accesan a diferentes dimensiones, sí, muy frecuentemente. Así es, desde que, bueno, sí, vamos a subir el video, vamos a ponerle cuadritos para que, porque Elizabeth quiere Martina Sena. Yo, me encanta citar en Anónimo, no me gusta. Pero para que puedan revisar ahí completo la sesión, bueno, obviamente no la pudimos grabar, pero bueno, el testimonio sí. Yo dijiste, es algo que me llamó la atención, porque yo vi estas gárgolas, dijiste, en la iglesia, y yo tengo la respuesta, porque yo lo he leído, y dijiste, Isaías. Y entonces, en la Biblia, Livísticos 3.15, Eliseo va y pasa a un montón de niños, como 40 niños, y le hacen bugle y le dicen viejo calvo. Entonces, Eliseo los escucha y se enoja, y entonces Jehová, que es un dios malvado, manda a dos osos negros y devora a todos esos 40 niños y los mata. Eliseo y Isaías vienen de Jehová. La iglesia que nosotros creemos que es católica, está afortunada. Ya, sí. Entonces, tú lo que vistes, ya hiciste en la conexión. Claro, wow. Te sorprendió, pero esa es la realidad. Sí, y yo...